¿Qué tal amigos de Fotomistic son yo, soy Axel? Pues el día de hoy tenemos invitados de lujo Eric Dallison, Javier de División, ¿cómo están? Bien, gracias por tenernos aquí Nos venimos al Roberto Cantoral Aquí los agarramos Justamente porque, bueno, traen Voy a presentar un concepto nuevo Que es solo una noche Para aclarar, la bohemia Pero platícanos ustedes de qué se trata Por qué estamos en este lugar Ya Este, a mí me A Eric le comentaron de aquí Que querían hacer una bohemia como de rock Entonces Eric como Pensó en la oportunidad y me marcó Me dijo, oye, ¿cómo ves esto? Y estoy pensando en Paco también Paco familiar del LV Entonces ahí para mí fue instantáneo Fue, dije, claro que lo vamos a hacer Primero porque somos amigos, nos conocemos De toda la vida Compartimos el escenario unas tres veces Compartimos estas cosas, pero Lo comentábamos hace rato Siempre hay Donde nos topamos Siempre es como Percambiamos cosas Pero siempre es A ver cuando nos juntamos y hablamos O a ver cuando nos juntamos Y echamos a una Una bohemia, ¿no? Cuando se presenta esto Yo lo primero que pensé fue Qué padre hacerlo Y en presencia de De gente De nuestros fans, ¿no? De fans de Alison De DLD De División Entonces creo que fue algo Que se dio como muy natural O sea, no fue como algo planeado Pero lo que sí digo es que Que yo probablemente no hubiera aceptado Si no hubiera sido con ellos Con personas Que considero mis amigos Que tenemos cosas de qué hablar Y que nos conocemos Y que nos podemos sacar Como ciertas cositas a la mera hora De hablar De oye ¿Por qué es 16? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Entonces creo que Que va a ser como un ejercicio Muy padre Como amigos Compositores Músicos Exponentes del rock mexicano Entonces Por ahí fue como Me llegó a mí la idea ¿No? Por Eric fue como El orquestador De cierta manera De armarlo ¿Cómo fue que lo armaste? Pues En realidad Yo tengo una relación Muy cercana Con mucha gente de aquí De la sociedad Porque pues obviamente Ese es el músculo Que nos celebra El Día del Músico Y que nos Donde venimos a Donde venimos a A cubrir Nosotros Sabarrón Mira A meter su cuchara Pues todo sale Por una llamada Que tuve de aquí De la sociedad De que había Que eran una Todas las bohemias Habían sido como de Compositores O artistas Más pop ¿No? Entonces Yo creé una bohemia rock Y Le fue donde me llamaron Obviamente yo Inmediatamente Concederé Al maestro Javier Y Paco No lo teníamos todavía En la mira Y después fue cuando Nos ocurrió Y hicimos Paco Paco es es cuate Es contemporáneo De alguna manera Tiene que ver Con esta generación De Musical Que Nos une ¿No? Tal vez No somos No un mismo género Pero sí la generación Entonces Fue Igual Instantáneo Como que dije Ok Esto Sería increíble Hacerlo Y también Y este recinto Hermoso Pues obviamente Tiene mucho más sentido ¿No? Y además Acaba de mencionar Que la acústica De este lugar Es de las mejores A la banda de Latinoamérica Es un centro Es un foro Diseñado Específicamente Para esto Para hacer Para captar audio Y tener un gran Un gran show Sí Es un foro Yo he tenido oportunidad De trabajar A veces aquí Aquí puede sonar bien Desde una guitarra Con voz Hasta una orquesta Completa Esto es el caso De nosotros No es una orquesta Completa Pero es Las guitarras Y voces Y platicar Que la gente Se sienta Como en esa intimidad Como de una bohemia Que es lo que quiero Ya llegó Paco ¿Tú? ¿Cómo estás Paco? Bien Andaba corriendo Por aquí Por los jardines Porque pues Yo tengo la costumbre De ser yo Bien Voy a descomponer Voy a descomponerla ¿Cómo va a ser? ¿Ya tienen ese proceso? ¿O apenas lo van a hacer? Digo Cada mes se ve Hasta el 31 de agosto Pero sí Pues no sé Yo creo que Hablo por los tres Cuando decimos Que cada quien Yo creo que ya tiene Unas canciones en mente Las cuales quieres tocar Y pues sí Nos vamos a dar Tres bolitas juntos O sea Vaya de cada uno De nosotros Aquí la sorpresa Es que Bueno Más bien Lo que viene Es sorpresa Para nosotros también O sea Yo creo que eso Es lo importante De esa noche ¿No? El blog que tú le das Con la espontabilidad ¿Será una noche de toda? ¿Pregunta? Pues yo nomás le digo Que Paco pidió Un bartender Ahí en el escenario Fue el único requisito Que pidió Para estar en la buena Uno para ellos Y otro para nosotros No La verdad es eso ¿No? Hacer lo que tengamos Que hacer Para 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 sentirnos En confianza En la Como si estuviéramos En la sala De cualquiera De nuestras casas ¿No? O en O en un camerino De un backstage De un festival Donde nos topamos Después ya Y hablarnos Desde lo que es la carrera Ponernos al corriente De cosas Preguntarnos cosas Entre nosotros Hablar de De Porque aunque todos Somos compositores Cada uno tiene Su lenguaje distinto ¿No? Entonces Va a ser interesante Como adentrarnos Cada uno En la diferente forma De componer De cada quien Entonces Es hablar de eso Es hablar de De lo que es El trabajo De cada uno Como compositor Como cantante Como líder De una banda ¿No? Porque los tres Somos vocalistas De una banda De cierta manera Eres el frontman De la banda ¿Cómo lleva su carrera? ¿Cómo envolver A tus amigos En una canción Que tú sientes ¿Cómo la haces De la banda? Creo que hay muchos temas Para donde nos podemos ir Y cada canción Se va a prestar para eso ¿No? Entonces Si va a ir Unos tequilas De por medio Nos ayudámonos A los que se ocupe Además lo que también comentaban Que van a platicar Un poco de sus evidencias Personales entre ustedes ¿No? ¿Cómo se han conocido? ¿Cómo ha sido La relación entre ustedes? Que realmente Esa creo que es la parte Que a muchos fans Les interesa saber ¿No? Porque Las redes sociales Se hicieron gigantes Porque la gente Puede sentir A las personas Que sigue Dívidamente ¿No? O sea Subir una foto Y lo veas Entonces Como que la gente Se entere De lo que estuvimos haciendo En tal camerino O eso O el otro O que pasó Cuando nos topamos En tal festival Le va a dar Una pimienta Un picante Y especial Oigan Y aquí entre nos De los tres que vas El más desmadroso Ya para terminar Y pareces el más serio Y hacer más desmadroso Y más rocantilero Eso es todo Pues Si gustan invitar A toda la banda Que nos sigue Los dejo Gracias Ya están los boletos A la venta Recuerden 31 de agosto 9 de la noche Aquí en el centro cultural Roberto Cantoral Vamos a estar los tres Una bohemia A gusto Ojalá nos puedan acompañar Sean parte de esto No sabemos Si se vuelve a dar Hay que aprovechar El hoy Y el ahora Así señor Va a haber netas Va a haber notas Sobre todo Muy buenos amigos Exactamente Totení sección Síganos